Excelente, bueno chicos, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí, ya quemando los últimos cartuchos, así que gracias por estar firme junto al pueblo, como Crónica TV. A ver, tenemos preguntas, las manos levantadas, a ver, en orden, Ceci, Cristian y Osvaldo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Dos consultas, entonces en el aula virtual en novedades, ¿no hay que poner ahí el git? Es un doble check, ¿sí? Porque bueno. ¿Solamente es en el presentismo? Háganlo en los dos lugares, ¿sí? Con un doble check, para que nos quede a los dos por las dudas. Uno es una hoja Excel que usamos en general, y el otro es dentro del aula, así que déjenlo en los dos lugares. No cuesta nada porque ya lo tienen armado, así que. Bien. Y la otra pregunta, ahora una sola. No, perfecto. Y una consulta. Hice un push. ¿Sí? ¿Se rompió? Hice un push que no debía hacer. ¿Cómo lo revierto? A ver. Lo hice, o sea, en el repositorio. Sí. Yo tengo los branch main y master. Bien, si ya pushaste. El master lo tengo como default. Bueno, a ver, te lo cuento de esta manera. Hice el push en el mail. Bueno. ¿Qué? Lo quiero borrar. ¿Qué hago? Borro directamente la rama. No, no, recomendación. Si es el push, vos... Por eso, si es el push... Pero no hice el pull request. Está bien. Viste que nosotros trabajábamos el tema de las ramas, ¿no? Si vos no querías subir ese cambio, y ese cambio es parte de una rama en particular... Y si fue la rama, la... Viste que vos creas la rama principal... Main, dev y la de funcionalidad, la de future. ¿La subiste en cuál? ¿En dev, en main o en future? Al cambio que no querías subir. Sí. ¿En cuál? ¿En cuál subiste? ¿En main? Sí. Si querés, vemos el caso particular. ¿Yo qué haría? Fíjate en historial. A ver, para que te muestro acá en... No, lo subiste en main, pero tengo a master como default. ¿Para qué? Voy a intentar mostrarte. Permítame un segundo. Sí. Ponele, si vas a hacer git log, vas a ver lo que fuiste subiendo a esa rama. Dale, sí, cómo no, al contrario. Si haces un git log, vas a ver lo que fuiste subiendo y cada una de esas cositas tiene un... Bueno, acá no se ve muy lindo, pero tiene un ID de commit, ¿ves? Entonces, tu último push a la rama en cuestión tiene un ID de commit. Un comitante va a estar lo último que subiste, que es lo que vos... Sí, pero no me muestra ese push porque le hice un force. Ah, sí, más, forzaste el push, o sea, pisaste lo que tenía. No, entonces veámoslo después. No, no vamos a terminarlo en un ratito. ¿Te parece? Después vemos si te podés asistir por fuera o por main. ¿Vale? Si no, entonces no vas a tirar demasiado la clase. ¿Puedes hacerse? Sí. No me escucha, ¿no, chicos? ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, se quedó ella pegada. Me parece que ya no... Bien. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, chicos, la idea era... Nosotros llegamos hasta... Está bien, sí. Hay como un delay, como los goles, ¿viste? De los partidos que llegan dos minutos después. Dale, listo, ¿qué? Dale. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces digo lo siguiente. Nosotros nos quedamos en este punto, ¿no? Dale. ¿Acá? Listo, no hay ningún problema. Gracias. Nos estás compartiendo. Sí, sí, tranqui. Carlos, no estás compartiendo pantalla. Voy. Me río porque nos queda todo lento. Ahora sí, estamos todos alineados, todos sincronizados. Queda todo cruzado. Sí, sí, ahí está. Bueno, vamos. Habíamos quedado en este punto, ¿no? Donde teníamos nuestro controlador, que dijimos que esta es la URL a la cual el frontend le tiene que apuntar, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Algo sencillo, 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 para entender cómo funciona esto. ¿Se acuerdan que ustedes tenían su visual? Veníamos trabajando en un momento y teníamos una paginita que fuimos trabajando. Ustedes tienen un trabajo práctico integrador, inclusive, ¿no? Donde tenían el orador y demás, bueno. Yo les voy a pedir que volvamos un poco en el tiempo, en la máquina del tiempo, y abran el proyecto donde se quedaron en ese momento. Sí, un ratito. Yo voy a buscar acá también, a ver si lo encuentro rapidito. Bueno, y acá me quedaron los archivos, por ahí estuvimos trabajando en algún momento. Sí, sinceramente no recuerdo qué fue lo último que toqué acá, porque no les voy a mentir. Pero ustedes tienen todo ordenadito, así que lo único que voy a hacer, acá, es voy a crear. En el index, sé que tengo algunas cositas ahí dando vueltas, ¿no? Con mucho código, así que tampoco sé qué es lo que tengo, así que no me quiero asustar con lo que hay. Voy a crear un, por ejemplo, nuevo... Perdón. Así. Un orador.html. Ahí va. Bueno, armo la estructura que ya conocíamos, súper simple. Voy a poner acá un formulario. Después lo van a hacer bien, por lo menos van a retomar de dónde se quedaron, ¿no? Es un proyecto integrado. Esto lo voy a hacer sencillito. Pongo un comentario acá. Este va a ser el nuevo. Acá vamos a poner el action. Esto se acuerdan todos, me imagino, porque esto lo vimos en su momento. Bien clarito. O sea. El action. ¿Qué tenía que poner acá cuando armaba un HTML? No, otra vez el front. ¡Qué pesadilla! No, 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 no se asusten. Esto es súper sencillo. Tenía que poner la URL del lugar donde iba a enviar la información. ¿Está? Entonces, vamos a poner acá. Acá voy a poner la URL. Lo pongo así. URL del servidor. Barra. Y acá, después vamos a completar esto. ¿Dónde va a estar escuchando mi controlador que va a tomar la información del frontend? Acá. ¿Lo ven? Por eso le pusimos este nombre. ¿Se acuerdan de esto, no? Lo que estoy haciendo acá. Sí. Te lo explicamos. Es lo que hacías con el localhost, la clase anterior. Exactamente. Para llamar. Es más, habíamos creado el servidor también, ¿no? ¿Estaba un cat? Sí, sí. Estaba corriendo. Y pusiste el localhost con todo ese pad y devolvió hola Carlos. Dijiste que tenías miedo, pero bien. Vení respondiendo todas las preguntas, Gonzalo. Perfecto. No, no, pero el Javascript en lo que me aterra. No, no te asustes. Bueno, levanten el servidor, denle play a lo que tienen hasta ese momento. Y si vinieron siguiendo bien las cosas, tienen que estar en el mismo punto que yo, ¿no? Teniendo esto ya escrito con este código también acá. Si ustedes se dan cuenta, tengo frontend y backend corriendo en la misma máquina al mismo tiempo en dos puertos distintos. Uno en el 8080. Y ahora voy a levantar este. Este corría en el puerto 55, 55 o algo por el estilo. Entonces lo voy a levantar con el file server. Y acá es donde muchas máquinas pueden toser un poquito, ¿no? Porque levantar dos servidores, mala base de datos, puntos, puede que le duela. Y es entendible, pero bueno. Hay que tener paciencia. Ahí levantó el servidor. Ahora se abre la página web, que está acá. Que es nuestro formulario, que bueno, no tiene nada todavía. Ahora le voy a poner un poco de cara. Y le voy a poner un input. Ya me nombre. Y bien, bien, bien básico. Voy a poner un submit. Perdón, un button. Y ya envía el tipo submit. Esa es toda la magia que le vamos a poner a nuestra página web. Nada más quiero. ¿Listo? Ahora, esta URL que está acá. Tiene que ser la URL. Que levantamos acá. Esto levanta, dice, en el puerto 8080. Y tiene por nombre el nombre de la aplicación nuestra. Que en este caso es webapp-23544. Bueno, entonces. ¿Cómo se termina completando la URL final? A la cual yo tengo que enviarle la información. Es justamente esto. HTTP. O sea, no se pone acá. Esto se pone en la URL nada más. Pero para que quede. Sería HTTP. Punto. Barra, barra. Total host. 780. Barra. El nombre de la aplicación. Que es esto que está acá. Que dice que es web-app-23544. Barra. Y ahí en más. Sería todo esto en realidad. Entonces, esta es la URL completa. Que tengo que poner en el formulario. Para que atienda mi petición el servidor que está del otro lado. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Es una URL. ¿De dónde sale y dónde hay que pegarla? ¿Vas a repetir? Por favor. Gracias. Sí, Yasmany. Tenés el formulario. ¿Sí? Frontend. El action del formulario. Dijimos que es. Acá se pone la URL. El endpoint. Donde voy a enviar la información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Yasmany? Sí, sí. Bien. Me imagino que esta clase la tenés creada, ¿no? El nuevo orador controller. Sí. Bien. Y que levantaste el servidor también. Y que estás escuchando en el puerto 8080. Lo explicamos en la clase pasada eso, ¿no? Eso lo tenés funcionando también. Ahora. Para que se entienda visualmente, creo que hicimos un pequeño ejemplo. Pero bueno. Un poquito si es necesario. Lo que no me da es claro es ¿a dónde estás copiando ese patch? En el rodel. Mirá. En un HTML cualquiera. Te lo hago más genérico de esta manera. Tenés el HTML. Y tenés el controller. ¿Sí? El frontend este puede ser cualquier cosa. Yo lo creé un HTML común y corriente. Que es esto que está acá. ¿Está? Este es mi formulario. Entonces. Horrible se ve acá. Mi fraud. Es un asco. Va el pain para hacer estas cosas. Pero bueno. No importa. Va a ser de ejemplo. Esto. Que te estoy poniendo acá. Todo esto. Es la ubicación de tu servidor. Nosotros acá en el server ¿qué hicimos? Solamente. Ponemos esto. O sea que acá. Lo único que ponemos. A nivel de la clase es esto. Pero esto. A su vez. Se está corriendo dentro de un servlet container. Dijimos ¿no? ¿Quién es el servlet container? Tomcat. Tomcat está ejecutando todo lo que se puede. Está ahí adentro. Dijimos que Tomcat es capaz de ejecutar Java. La aplicación es Java. Que están viviendo adentro de Tomcat. Bueno. En particular. ¿En qué carpeta de Tomcat se ponen las cosas? En la web app. S. Ahí están nuestras aplicaciones. Y más particular todavía. Nuestra aplicación se llama web-app-23544. Entonces. Ahí está mi aplicación viviendo. ¿Por qué? Porque Tomcat puede correr más de una aplicación al mismo tiempo. ¿Se entiende? No es que corre uno solo. Entonces. Entiendan esto. Esto. Está acá. Este nombre que le pusimos. Es lo que llamamos el contexto. El contexto de la aplicación es eso. Es el nombre que le da Tomcat a lo que vive ahí adentro. ¿Está? Puedo tener muchos contextos corriendo dentro de Tomcat. ¿Está? Yasmany, ¿hasta ahí me seguís? Sí, hasta ahí sigo. Lo que no entendía yo es dónde sacaste localhost 8080 barra web app. Eso no, no me quedo claro. Cuando vos le das play a Tomcat. Cuando le das play, ¿qué es lo que pasa? Arranca. Inicia. Empieza a correr su proceso Tomcat. Y queda escuchando como un servidor. Http. Localhost 8080 barra. ¿Este así solito? Así solito es Tomcat. Ahora, le sumás web-app-23544 porque es nuestro contexto. Y ahí estás en el servidor ya completo. Y a partir de ahí tenés que sumarle, ¿qué cosa? Tu URL de tu control al cual le vas a mandar la petición. ¿Está? Vos tenés un controller, uno solo. Puedes tener 10, 20, 30, 40 controles. Los que necesites, cada uno va a tener su... ¿Entendés? Cada uno va a tener esta partecita. Solito. ¿Está? Entonces cuando envías, envías de acá. Para acá. Ese es el puente entre el frontend y el backend. Ahora. Así lo armo. Si tuviera en otro contexto, por ejemplo, si su aplicación fuera solamente así. Listo. Hay que solamente poner esto. Bueno. Vamos a ver si funciona. Voy a poner un breakpoint acá. Y esto dice get. Yo lo quiero recibir por post. No por get. Entonces, do post. Esto se lo expliqué en la clase pasada, ¿no? Get, post, put, delete. Lo tiene porque es un servlet. Porque es un control que extiende de esto que está acá. Esto es programación limitada de objeto. Por ende, reemplazo. Sobreescribo el método ese. Y ahí está. Entonces, si entiendo el proceso. Yo le puedo poner un breakpoint acá. Y levanto esto en modo debug. Entonces. Cuando apriete el botoncito acá en la pantalla. Esto va a ser una petición. Hasta acá. Y si yo tengo corriendo el debug en Java. Se va a detener acá. Y va a quedar esperando ahí la aplicación. Para seguir con el proceso. Es lo que voy a intentar replicar ahora. Tengo entonces por acá. Izquierdo tengo corriendo el frontend. Derecha tengo corriendo el backend. Y el HTML lo tengo acá. Un poquito ahí. Si lo puedo achicar un poquito más. Así es como está la cosa. Entonces. Voy a poner mi nombre. Carlos. Y si entendimos el proceso. Dijimos que esto que está acá. Viaja. Llega hasta por acá. Y que el request es el que contiene los datos. Esto lo explicamos con el dibujito. El request. Tiene el dato. Con el mismo nombre que le pusimos a este input. Que está acá. Se llama nombre. Entonces. Vamos a ver. Enviar. Apreté el botón. Y del lado derecho. Se detuvo. Puso el breakpoint. Y quedo esperando ahí. Entonces. Ahora que ya sé que recibí la petición. Agranda un poquito. Para ver mejor. Acomodo un poco los paneles. Para. No perderme. Y si se dan cuenta. Acá están. Estos azules. Estos son los hilos. Que se despiertan. O se van ejecutando. Uno tras otro. Que esto lo maneja Tonka. Ustedes tienen que entender el proceso. Acá. Están. Las variables. Esto lo vimos en Java. Las variables aparecen de este lado. ¿No? Bien. Acá está el request. El response. Y este. Se supone que si todo está bien. Yo ahora voy a hacer F6. Para saltar línea por línea. Para hacer debug. Y acá dice Carlos. O sea. Ya está. Ya conecté el frontend con el backend. Recibí el nombre que le pasé desde el formulario. Obviamente. Apellido. Email. Y tema. Van a estar en nulos. Y nunca. No lo estoy mandando desde el frontend. ¿Me siguen hasta ahí? Efectivamente. Están en nulos. Y si yo quiero crear un orador ahora. Cuando lo quiera persistir. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando lo quiera grabar en la base de datos. Va a dar error. Porque hay campos que son nulos. Y en la base de datos. Me dice los nulos. No puedo. Me quedo un ratito acá. Cristian. Decime. Hola Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Viste que hoy te mandé un mail a la tarde. Que tenía el problema de que. Primero no aparecía la opción de server. Descargué. ¿El TopCat 8? Sí. El TopCat 8. Y me aparece. Viste. No me deja agregar el TopCat 10. No. Es que no te va a dejar. Porque los servidores son para cada. Cada versión va con la versión. correcta de TopCat. Si. Si tenés TopCat 8. Y el Eclipse te deja hasta TopCat 8. Tenés que descargarlo. Sí. Apuntarlo todo igual como hicimos. Apuntarlo a la carpeta del 8. Lo que vas a tener que cambiar. Ahora te muestro. Cierro este hilo conductor que tengo en la cabeza. Y te voy a poner. Ah, verdad. ¿Te parece? Sí, sí. Si no al final Carlos. Si no al final. Hacés la clase tranquila. Y al final me decís. Gracias. Entonces recibimos los datos del front. Acá, si ustedes tienen un poco más de curiosidad. Chicos, acá tendrían que validar. ¿No? ¿Se entiende? Si ahí vienen nulos. Bueno. Le puedo responder algo al frontend que diga. Hay error acá. No se puede hacer esto. ¿No? ¿Se entiende? Bueno. Avanzo. Intento grabar algo. Esto no se va a poder. Me va a dar un error. Aprete F8 para que ejecute todo el hilo. Y no me va a dejar, obviamente. Bueno. Está intentando. Hay que seguir girando. Error 500. Es más. Ahora ven el error que dice. No se pudo crear el orador. Veo un mensaje en la pantalla. ¿Y acá qué dice? La base rechaza el nulo. Claro. Exactamente. Bueno. Vuelvo entonces a mi página. O sea que ya. Con esto tengo la integración. Entre una cosa y la otra. Se están comunicando, ¿no? Hay comunicación entre Spron y Back. Pero si se dieron cuenta. Yo estoy en 127.001. 55.00. Y cuando envío. ¿Qué pasa? Miren. Estoy saliendo del local y me voy a la otra. O sea, esto no tendría que pasar. ¿Por qué pasa esto? Porque estoy usando un formulario. Si yo usara algo que sea asincrónico. Que nosotros vimos asincronía con Fetch. Cuando hicimos una petición o un API de RecRes. ¿Se acuerdan? Que trajimos una tablita. Y dibujamos una tabla en el front. ¿De eso se acuerdan, no? Bien. Lo mismo. Que traigamos una lista de nombres, ¿no? Exactamente. Lo mismo puedo hacer por post. Fíjense. Y acá es donde quiero que. Necesito conectar el front con el back. Pero no a través de esto. Sino a través de. Una petición. Una promesa. Vamos a hacer algo sencillo. Sencillo. Voy a crear un script acá. Acá lo que voy a hacer en el front. Lamento. Vamos a crear una función llamada. Crear. Operador. Recuerden que podemos hacer una función flecha también, ¿no? Esto lo contamos. Todo esto yo sé que lo vimos. Entonces, ¿qué cosas le voy a enviar? Bueno. Acá en vez de hacer un submit, lo voy a poner con un button. Para que no envíe cuando aprieto. A esto le pongo un ID. Me imagino que todos tienen su ID en su pantallita. Voy a intentar replicar esto así rapidito. Poner nombre. Apellido. ¿Qué más tenía? Mail. Tema. Ustedes ya lo tienen resuelto. Esto no hace falta que se queme en la cabeza. Acribiéndolo porque ya lo tienen escrito en su trabajo práctico. Yo lo estoy ahí llanando el camino para que ustedes lo integren dentro del proyecto. ¿Está? Apellido. Mail. Tema. Creo que esto era todo. Esto era todo los datos, ¿no? ¿No hay más? Sí, sí. Bien. Después que se vea feo, a mí no me interesa esta parte. Quiero que conectemos acá. ¿Qué va a ser crear operador? Hay varias maneras, no una sola, pero básicamente voy a decir const, nombre, localmente, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar cada elemento por su ID. CentroValue. Dos, tres, cuatro, cinco. Tengo un nombre, apellido. ¿Qué más? Mail. E-mail y tema. Tema y estamos, ¿no? Pues acá cambio esto. ¿Capturo el botón también? Ahora lo hacemos. E-mail. Tema. Le pongo una ID al botón. Crear. Y acá capturo el botón y le agrego un EventHandler, ¿no? Un EventListener, que ya eso también lo hicimos 700 veces. Lo saben de memoria. ptn crear. create. Er-listener. Y poníamos acá. Excelente. Clique. Y acá la función, ¿no? Create. Ya está. ya conecté el formulario con el botoncito o sea que esto ahora yo lo voy a tener que armar acá porque una vez que tengo todos los datos ahora debo enviar estos datos al servidor pero ya no lo voy a enviar con el click del formulario cuando apriételo lo tengo que hacer a través de vamos a tener que agregar el mail porque el tp lo que dice Alejandro vamos a tener que agregar el mail porque el tp, el mail en la parte del orador no está está bien Alejandro sí, perfecto, agréguenlo a ver, o puede que no el orador no tiene mail, o sí bueno, después lo regresamos Alejandro, pero si el orador no tiene el campo no hace falta para el orador bueno, debo enviar los datos al servidor para eso lo vamos a hacer con fetch nosotros habíamos visto fetch con get hicimos un get bien, vamos a ver el fetch pero con post entonces ¿cómo funciona el fetch? viste que había pago script pero son dos líneas no, era una broma, perdón sí, sí, créeme que son dos líneas es una papa acá está, mirá ni siquiera voy a reinventar la polvo es tan simple como esto haces un fetch le pones la url le decís qué método si hay algún header le mandás el dato y después atendés la respuesta nada más y así hay muchos ejemplos no sé toda la aplicación me lo habla yo no quiero toda la aplicación quiero ir al hueso hacer un ejemplo sencillo fetch API acá te explica que esto es un get ves den, den esto ya lo vimos vamos un poquito más trabajando con header bueno, para enviar cabeceras vamos un poquito más haciendo un post acá tenés el dato los nuestros se llaman nombre, apellido, email haces un fetch for post y todo esto que está acá esto lo vamos a usar nosotros fetch con post ¿de dónde sale esto? documentación lo ponemos acá para que lo miren en el código después bien hacemos un fetch entonces ¿a qué url le vamos a enviar las cosas nosotros chicos? a la misma que habíamos definido acá abajo ¿no? en el action ¿en esto? ¿me sigue? la de tomcat claro exactamente lo copio lo pego bien ¿por qué verbo? por post ¿dónde están mis datos? acá tendría que armar este objeto porque acá son todos datos sueltos ¿no? entonces directamente voy a hacer así ustedes ya saben crear objetos dinámicos en javascript y lo hicimos varias veces voy a decir directamente cons este es el orador es igual pongo la llavecita hasta acá pongo la llavecita hasta acá en vez de hacer esto digo dos puntos puntos y dame que esto se entiende ¿no? estoy creando un objeto dinámico ahí poniéndole el atributo y el valor nada más y acá es con coma ¿listo? el último sin coma ¿no? sí con o sin da lo mismo perfecto tengo el orador creado como objeto y es el orador que voy a poner acá en el stringify para que lo mande como como string headers bueno acá creo una cabecera para mandarle el verbo el cuerpo y el header lo vamos a dejar igual para no tocar nada este está de más este punto y coma en el den y listo eso es todo lo que hay que hacer ahora vamos a probar Felipe decimos hola ¿está estamos haciendo otro nuevo paquete? no estamos en el frontend mostrando cómo conectar cómo enviar un formulario ok cómo tomar los datos y cómo enviarlo a través de una función javascript al servidor bueno gracias de nada entonces tengan en cuenta una cosa esto es su contexto esta es la URL el API esta es la aplicación donde está corriendo en qué servidor si todo está bien ¿qué es lo que va a pasar? se supone que voy a poder ver esto acá en el log de lo que me responde al servidor vamos a hacer la prueba quieren ir probando acá tienen el codiger aquellos que tengan levantado el tonka que vengan siguiendo todo ahí al pie de la letra ahí está bueno voy a poner un breakpoint acá de vuelta y vamos a ver qué dice el servidor a ver si recibe esa petición ahí están todos mis campos voy a poner F12 en el frontend ¿para qué ponía F12 en el frontend? para hacer inspección de código ¿no? bien voy a buscar dónde está el click de esto así que voy a venir acá a source orador voy a poner un breakpoint acá me imagino que lo que está haciendo el chico se acuerda dígame por favor porque si no yo asumo que lo que vimos bastante bueno breakpoint acá ahí ahora voy a cargar nombre email y tema si aprieto a enviar se supone que esto ya te está capturando y acá parece que no porque dice que hay un error por acá opa document get the main by ID botón crear ¿qué pasa acá? ¿puede ser que no esté guardado? ya te digo ah pero claro chicos estoy cargando antes de que se cargue el DOM ¿cómo va a andar esto? esto se carga antes de que se genere el DOM este DOM se carga primero y después viene el script elegimos siempre y miren el error lo voy a cometer acá entonces ahora sí cuando se cargó todo el DOM está disponible el elemento este en el HTML y ahí sí el javascript como se carga después puede acceder a ese elemento ¿te acuerdas Marce? que poníamos siempre el body al final del script para que se cargue todo y el script si accede algo del DOM lo tenga disponible el script al final del body sí y como esto es un script así suelto puede estar acá o acá va a dar lo mismo siempre lo poníamos antes de que cierre el body bueno ahora sí recargo de vuelta y ahora voy a poner el breakpoint acá en la línea 22 o 23 así que ustedes en el código cambien este orden el script llévenlo debajo del form y antes de cierre el body ok bueno cargo los datos de vuelta clic bien ahí se haciendo debag en el front acá tengo las variables del frontend armé mi objeto orador perfecto bien sellido email nombre y tema y ahora te quiero ver cuando apriete acá el botón a ver que hace le doy play y lo que tenía que pasar pasó se puso en rojo ¿qué dice acá? ah está bloqueado porque son sitios de distinto dominio ah ¿se acuerdan que le dije en un momento que teníamos que configurar course para que el backend le deje llegar al frontend ese cruzado claro dominio distintos bueno es una pavada arreglarlo igual no se asusten ¿saben cómo se arregla? conceptualmente ¿quién me lo puede explicar? a ver un ratito para ver que también estamos parados a ver entiendo que por un tema de seguridad no pide como son diferentes dominios y está en otro lugar la información por seguridad para que no acceda cualquiera no deja ese acceso ¿quién no deja? ¿el servidor? el back el back el toncat digamos con la base dato en realidad la base no tiene nada que ver este punto ah perdón pero estamos por ahí cerca ¿alguno quiere sumar algo? ¿se acuerdan que lo expliqué? cambio la pregunta ¿se acuerdan que lo expliqué? con el dibujito del course bueno ¿qué pasa? dice el navegador es el que me está diciendo mira que no puedo llegar porque el back me dice que no no puedo entonces cuando vuelve la respuesta le falta en el response algo que le diga al browser mira esta petición que viene del front y va hacia el back el back el back me dice que este origen puede llegar ¿cuál es el origen? este entonces le tengo que decir al servidor backend che a este origen permitile llegar cuando te haga el request vos le permitís llegar porque le vas a informar en el response que él está habilitado para llegar entonces el browser chequea esa cabecera y dice sale origen 127 001 55 00 el back me dijo en el response que este está permitido el browser chequea dice señor usted puede pasar ¿se entiende? entonces la cabecera es la que tiene todo lo que tiene que ver con la comunicación los permisos exactamente el response y se escribe en el response del servidor entonces mire le vamos a decir acá response punto add header hay muchas maneras de hacer esto siempre hay un purista que me dice no yo lo pondría en un filtro allá en la luna si hay muchas formas de hacerlo estoy tratando de en el tiempo que tenemos de hacerlo de manera sencilla entonces ¿qué es lo que tengo que hacer acá? dos cosas dividir la cabecera y el valor el valor es este este es el origen y el nombre de la cabecera creo que es este y si no era este nunca me acuerdo exactamente porque esto creo que es este Pablo decime si fuera un sitio digamos desplegado sería por ejemplo que entre de no sé comprar.com a el backend exactamente ahí va lo que dice Pablo por las dudas es si ya está desplegado en github pages pongo la url de github pages acá en vez de ponerlo acá al host chicos ¿entienden no? bien vamos a ver si funciona ponemos un digamos que esto actualice voy a limpiar de vuelta todo esto y vamos a ver si el servidor hace su trabajo enviar play no sé si esto no sé si esto reinició no le tengo mucha fe así que lo voy a reiniciar manualmente y mientras solo mientras voy a chequear que no le haya errado al nombre de la cabecera así que permítanme porque no tengo la bola cristal no me sé todo así que como buscaría así servlet allow origin por ejemplo porque un servlet es lo que quiero hacer justamente entonces es axle control allow origin y ahí pone esto para un para un angular que corre en el 4200 pero es lo mismo este es el nombre de la cabecera entonces estaba mal el nombre de la cabecera yo le puse solamente control allow origin y la cabecera es access control allow origin se llama así la cabecera que tengo que escribir bien vamos de vuelta ¿alguna pregunta chicos hasta acá? está claro lo que estamos haciendo bien vamos a ver una vez más enviar play a ver si pusimos bien pareciera que sí a ver a ver vamos a ver acá here's voy a agregar acá ni siquiera está llegando me faltan los métodos también pequeño detalle esperen que vamos a agregarle los verbos los verbos que podemos agregarle aparte de eso hay que decirle qué métodos pueden llegar acá hay que decirle cuáles son los métodos que podemos sería el segundo nivel acá acá lo hacen de una manera que no voy a entrar que no voy a entrar en detalle pero esto se puede hacer por configuración en xml que es lo que yo no tengo ganas ni por casualidad porque es más complicado así que le voy a agregar simplemente que el post el get el option el put y el delete no porque no lo vamos a usar así van a quedar get post option y get son los que necesito me olvidé de agregarlos perdón y qué más creo que con eso estamos vamos de vuelta si llega si fallando ok vamos a agregarle la otra cabecera esta me haría falta el origin sí vamos a dejar esos tres vamos de vuelta nadie recargo sacar los nombres ahí va puse bien la url no porque ya estoy dudando me dice que el get no está disponible que estaría bien pero profe no estábamos haciendo post sí, sí, sí por eso el get está bien que falle porque lo puse a manople acá en la url cuando pones algo acá siempre por get bien a ver me está faltando acá eso ya tendría que ser suficiente a ver vamos a hacer un poquito más de de review esto no me interesa a menos que le esté errando al origin el origin está bien no es no sé voy a habilitar localhost también no sé cómo le estará llegando acá pero localhost ahí 55.0.0 la línea al principio que tenía un comodín un asterisco esa no, ¿no? esa es para cualquier origen yo no quiero que todos los orígenes lleguen creo que el nueve pero el asterisco es para que cualquiera pueda acceder vamos de vuelta ahí está el premio acá vamos a poner localhost aquí localhost de todas maneras Carlos si le pones el asterisco asumimos que debería de tomarlo ¿no? de aceptarlo sí no me agrada pero vamos a ponerlo con el asterisco por lo menos para ver si no es otra cosa hay que reiniciar de vuelta y lo voy a restartear directamente porque no estoy seguro que esto es de es array and the window que había que reiniciar terminó un poco en lo mismo y en algún momento hay que hacer algo ¿qué va a hacer? bueno si esto no funciona vamos a buscar una solución alternativa que es metiendo lo que se llama un filter que no es una clase más nada más a mí creo que me entró a mí me pasó creo me tiró una excepción de que no se pudo creer el orador pero no me tiró el de course el problema de course con estas mismas tres líneas no solamente puse el access control a la origin y el 127.001.55.00 es que se supone que tendría que fíjate que yo acabo de bajar el server del lado derecho y le volví a peticionar y me dijo mirá no llego o sea que está pasando por acá pero no es otro puerto Carlos yo veo muy chiquitito pero 55.00 pero abajo no está mostrando 80.80 claro porque el front le está pegando al de al lado y el de al lado está en el 80.80 ah ok ok perdón el back le dice yo te dejo entrar a vos claro a ver voy a habilitar esto solo ya me está raro tendría que andar a la primera espera es una pavada esto el que dijo que parece que si llegó baja el servidor un ratito y dale play a ver si te da connection refuse cuando le das al botoncito ok te tendría que decir que no llegas pero voy a hacerlo una pavada voy a cambiar de browser nada más solo para hacer una prueba le voy a ir a c acá ahí a google mismo error lo que pasa 80 80 80 si mi ausencia unos minutos no hay problema perdón carlos te puedo mostrar si dale por favor mostramos ahí ahí te comparto vale bueno acá tengo el cerro levantado vamos a reiniciar por las dudas yo le puse acá el access este con esta dirección y acá bueno para ver que no rechace tu nombre carlos me lleva acá no sé si está bien y si le pones un breakpoint ahí del lado del backend que te dice puedes recibir la petición bien ah del backend ok bueno acá cualquier lado ahí no si de vuelta enviar se puso ahí el eclipse dale dale F8 F8 que corra va a fallar no hay problema eso ya es que lo atendió igual si si ahí ya llegó por eso y ahora ahora comentá la línea 28 y reiniciá el server y volví a hacer lo mismo ah ahora ¿sería relaunch? si si hola no parate sobre el server stop bueno ahí no tenés restar en debug dale stop en rojito y después lanzalo de vuelta ¿en debug también lo lanzó? si si para que podamos ver que pongas un breakpoint y que le vayan un poquito ¿vale? bien a ver ¿es hecho? si una de dos o no compiló el servidor que está levantando lo que se le canta digamos al server que eso también puede pasar porque llegó de vuelta a la petición y realmente eso no tiene que llegar ¿ves que está apuntada la línea? si es como dale dale f8 que corra e intentá hacerlo de vuelta a ver si es que te da dale play de vuelta del lado del front a ver si te llega a ver así sin así como está bueno hay un problema no tendría que llegar comentaba Salín ahí se lo atiende y le debería rechazarlo fíjate en la cabecera andate a la solapa de red ahí al lado de fuentes red tendrías que ver el error de course como lo estaba viendo yo y vos tenés un 500 que es un interno en realidad claro entonces me parece que habría que recompilar y actualizar el servidor ahora yo lo voy a hacer también de este lado quizás a mí me faltó eso perfecto a ver Felipe decime mientras ahora te quería hacer una pregunta sí decime la fecha para entregar este esqueleto termina hoy a las 12 ¿no? la idea es que lo entreguen hoy ¿sí? en el aula virtual y yo les mandé un mail para que lo puedan agregar también a bueno lo mismo que dijimos recién pero con con solo poner el la dirección en el presentismo ya está en el campo comentario del presentismo comentario sí ahí ponés la url del github ok gracias sí de nada bueno voy a hacer así voy a hacer un publish botón derecho publish del servidor voy a reiniciar y vamos a ver si esto se copa como quien dice si no vamos a agregarle algo más bien carlos una pregunta para el trabajo puede ser que haya una nota en el en el aula que dice que es hasta las 11 y media porque van a hacer mantenimiento o es una nota vieja suelen hacer sí si dice que van a hacer mantenimiento sí porque te vas a quitar sin la posibilidad de cargarlo y si no a ver la realidad es que es una lotería que lo mantengan rápido o no pero tratar tratar de subirlo antes de las 11 inclusive por favor porque si no después se quedan sin la posibilidad de rendir por no poder subir ese link y es una picardía miren vamos a hacer algo bien así voy a implementar este método algo sencillito lo voy a hacer acá bueno voy a hacer acá a ver si me deja este bueno si con esto alcanza bien de llegar está llegando fíjense que le puse un breakpoint acá en el option y de llegar sí está llegando me llama la atención que no me deja pasar cuál es el origen de esta cosa esto que estoy haciendo excede un poco la idea de hoy pero si no funciona no le voy a poder mostrar el ejemplo estoy mirando que viene del request desde el frontend entonces localhost 55.0.0 está bien esto lo está pisando 5.0.0 está bien voy a tirar un asterisco acá bien ahora sí qué manera de hacer sufrir esto ahí quedó funcionando chicos ahí les paso el código un segundito miren ahora sí ¿se acuerdan que yo le dije que el server era una clase que tenía muchos métodos voy a agrandar un poquito para que lo veamos mejor aquí estaba el get el post el put el get el do get el do post el do put el do option también bueno no me voy a meter en las profundidades del mar pero habilitando con el do option es cada vez que hacemos una petición alguno de los otros verbos primero llega esto se llama preflight o sea no me quiero meter de lleno lo dejo ahí anotado para que alguno se ponga a buscarlo después se llama preflight entonces antes de ir intenta negociar el front con el back a ver a través de esto de un preflight un prevuelo por así decirlo y si este le dice ok todo esto va a funcionar entonces llega al verbo donde queríamos apuntar en ocasiones no es necesario no sé por qué justo ahora está pasando esto así que no quiero perder mucho más tiempo pero con esta línea les voy a pasar ahí lo pone en el en esto habilité asterisco acá no me gusta la idea después con más tiempo vamos a ver esto tendría que ser solamente localhost y esta url nada más que esto pero bueno ahora sí cuando le dé enviar voy a cambiar acá el mail voy a poner otro mail pongo un breakpoint acá fíjense y pongo un breakpoint en la 47 es para que se entienda el flujo esta petición el browser primero viene para acá al do option el do option le va a decir bueno estos son los campos o son los cabeceras permitidas origen permitido cuando negocia el front con el browser con el back ahí sí ve que está permitido su origen y va y ejecuta el verbo en este caso el get el post acá está pendiente la resolución porque está acá el breakpoint esperando que esto se ejecute el front ya envió la petición pero no se terminó todavía está pendiente voy a agrandar un poquito para que entendamos todo esto ahí envió a este lugar envía unas cabeceras algunos datos que le envía al back no tiene respuesta todavía ahora le doy play acá fíjense ahí volvieron los response header como tendrían que aparecer acá no tiene que haber aparecido acá capturo los datos todos nulos esto sí me llama la atención porque todos nulos ah claro porque estos ya no son parámetros que van que viajan de esta manera no sé si lo ven ahí esto es un solo objeto que está viajando de otra manera como si fuera un json así está viajando ahora lo vamos a capturar bueno estamos ahí estamos más cerca por lo menos la parte ya está resuelta que es la comunicación sí Bruno decime sí profe yo lo que le quería consultar que bueno me vino la respuesta era que si el resultado de todo esto era que se grabara todo en la base de datos ¿cierto? sí la idea es que seguí los pasos como usted lo estaba haciendo pero nunca lo le debía probar el programa cuando habló el compañero que dijo que le había funcionado con solamente la primera línea lo probé me saltó una pantalla de negro diciendo ok y en la base de datos ya estaba todo registrado los datos sí eso es el o sea eso tendría que pasar de esa manera ¿cierto? exactamente era tan simple como agregar esta línea al principio y eso tendría que haber sido suficiente ahora en el 99,9% de los casos sale a la primera no me preguntes por qué ahora no me tomó la cabecera cuando yo lo ejecuté por eso usé el pre-flight acá que no es necesario si a ustedes les funciona con esta está bien acá sí me anduvo para el localhost directamente ok bueno dejalo acá entonces yo lo voy a dejar acá abajo como dos alternativas por si esta a ustedes no les funciona tienen esta que sí funciona simplemente para eso bueno una cosita y ya con esto vamos liquidando el tema acá yo estoy mandando un JSON ¿vieron? y acá me está llegando acá no me está llegando lo que necesito básicamente entonces ¿de qué manera puedo mandar la información tal cual lo estaba mandando antes para que me viaje a algo parecido? bueno puedo hacer dos cositas si quiero lo puedo mandar así el tema es que acá le tengo que mandar un nombre por ejemplo no sé vamos a ponerle esto un nombre ¿qué modo le puedo poner a esto? ah está sí voy a sacarle el stringify para que vean cómo se manda ahora ¿no está? le pongo acá bueno ahora nuevo mando un objeto directamente mando un object al servidor y cuando voy a ver qué es lo que levanta sigue siendo nulo porque no viajan con estos nombres o sea que no termina de alcanzar este cambio entonces ¿cómo capturo los datos finalmente? mandarlos así por axios puedo usar esto convertido a un formulario puedo obtenerlo y crear un form data haciendo lo siguiente vamos a pausar un ratito esta parte puedo decir const data es igual a y existe un objeto llamado form data que ya viene de fábrica digamos dentro del browser al cual yo le puedo pasar el formulario entero ¿bien? por ejemplo entonces capturo el formulario por su id vamos a ponerle una idea a este formulario y acá lo capturamos y se lo pasamos por constructor a nuestro form data entonces eso arma todo el objeto para enviárselo Carlos ahí uno de los chicos te puso en el chat si de tu apellido en el get en la línea 20 ahí está gracias bueno tenemos el form tenemos la data y podemos mandar esta data acá a través del formulario desde el mandador mandamos si esto hace lo que tiene que hacer se supone que esto va a enviar la información al servidor podemos llegar a quitar esto eventualmente ahora sí y hacemos la prueba partió las preguntas Gonzá decime si Carlos ese objeto form data va a mandar todos los que tengan un name un name y un value name value y un value claro ok eso era gracias ahí hacemos la prueba un segundito ahí mando la información ahora está raro porque nombre apellido los datos si viajan ahora ahora tendrían que haber llegado de hecho acá lo estoy viendo ven esto fue raro eso ya tendría que ser suficiente para capturar la data a ver a ver si me estoy abriendo de algo voy a sacar esto que no aparezca más por encima quiero ver cuáles son los parámetros que viajan un poco un poco bueno es raro que está esto no estoy pudiendo capturar los datos desde el front ffm reviso 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 ah no estoy dejando con otra cosa ah do qué o 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 Terminó resultando más inquilombado de lo que quería, chicos, perdonen. A ver, vamos a ver si lo podemos cambiar. ¿Así es como que tuviéramos que abrir el formdata? Sí. No me piache demasiado esto. Vamos a ver de una manera alternativa. Si lo mando como JSON, ¿tengo que hacer algo en Java para poder abrirlo? Si lo mandamos como JSON, lo tenemos que deserializar de este lado. De hecho, ese era el próximo paso. Mi intención era hacerlo así. Sería, por ejemplo, voy a hacer el cambio para que podamos verlo. Para que nos quede poco de tiempo. Esto no es lo correcto. Lo voy a hacer acá solamente para que lo veamos. Después lo voy a corregir. Estaría mandando un orador. Y le voy a asignar, por ejemplo, a un JSON acá. Eso es lo que no quería hacer. Yo quiero mandar el dato que viaje efectivamente de esta manera. Lo puedo mandar como JSON. Sería la otra manera que lo mandamos anteriormente. Era así. Y si no, vamos a hacer algo antes de cerrar. Vamos a agarrar los datos que van a ser GetPostDate. Porque hay varias formas de capturarlos. Esto sí. El parámetro es la más simple siempre. Por eso no me quería enrojar con las otras. Pero bueno, si me tengo que enrojar, me enrojo. No pasa nada. Es un quilombo esto. Por eso no quiero meterme con esto. Esto ya sé cómo capturarlo. A ver. Bueno, esto es lo que ya hicimos. Manda el dato. Esto lo capturamos con parámetros. Yo no quiero eso. Esto es una paga hacer esto. Lo mismo acá. Esto no. Es lo que yo quiero. De hecho, me extraña que no le mande. El dato, así como yo lo había cargado antes. A ver. Nada más. Data is notifying. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dejarlo acá Lo voy a resolver Lo voy a subir al código resuelto Porque no, llega un momento Por más que lo quiera seguir No me va a colaborar No voy a poder sacarlo así de esta manera De la otra manera es fácil hacerlo Que sería mandarle los datos acá En el numerador Y acá pasarle un JSON Y del otro lado capturarlo De hecho, voy a hacer para que lo vean nada más Pero no es lo que yo quiero hacer Acá yo podría hacer esto Voy a hacer JSON Esto mismo que hice acá Entonces de ahí le pasaría un parámetro llamado orador Que me llegaría como un JSON Yo llegaría acá Voy a poner como un string más Se llame orador Acá vendría un JSON llamado orador Pero un string obviamente Ahí Fíjense, voy a poner ahí para que lo vean Y con esto es cierto No es lo que yo tenía en mente Quería mandarlo de una u otra manera Después veo como lo resuelto Acá cuando hago la petición Le estoy agregando un solo parámetro Que es un JSON completo Convertido, ¿no? Del objeto convertido a JSON Eso va a llegar con todos los atributos Y después de acá tendríamos que convertir Pero bueno Próximo paso Carlos, ¿Ponemos en la URL ahora entonces El gate en el presentismo? Sí Ahí les habilito ¿Y queda alguna actividad más para entregar después de esto? No, es el TP integrador Que hay que ir haciéndolo Por eso Hay que seguir con esto Por eso la idea sería Poder tener esto funcionando Para que ustedes después lo enganchen al trabajo Y la semana que viene tenemos clases, ¿no? Sí Nos quedan cuatro clases No, cuatro eran la semana pasada Hasta el 15 Dos Cuatro clases A ver Dos Cuatro clases La semana del 15 Ok, perfecto, gracias No entendí En el presentismo No entendí Perdón Hay que poner la URL del git Ah, listo Listo, listo Hola, hola Igual el formulario no está abierto No No Lo tengo ahí Secuestrado por un ratito más Quiero que vean esta parte Quiero que vean esta parte Ahora está jugando con mi estabilidad mental Ahora me dice que no puede enviarlo A ver Carlos Sí ¿Podés actualizar el Coucher, por favor? Sí, de poder puedo Pero no te va a funcionar eso, Feli Porque está Dejanos algo para la semana que viene, Carlos Listo, chicos Cortamos acá No sale No funciona No vamos a gastar más tiempo Así nos aburren también Lamentablemente Puede pasar, profesor Sí Pasó una En varias Así que Ahí les abrita el presente mejor Y descansa Igual yo Tengo un tic mental Ahora corto con ustedes Y lo soluciono y lo subo Claro, claro El día a día del programador ¿Cómo, cómo? El día a día del programador Solucionó el problema, digo Exactamente Bueno, ahí tienen Por las dudas Carlos Pongan acá Ahí estoy, Felipe Pongan acá en el comentario Lo que les decía Esto yo les mandé igual Mail Diciéndole que era para la semana que viene Pero ya que están Y lo tienen Pónganlo acá, chicos Que lo mismo Ok Sí, Felipe Decime ¿Podés igual poner Aunque esté mal Lo del Coucher? Sí Por favor Eso es el Front Y ahí abajo está el back Dale Carlos, dos cositas Una Te mandé un correo Para ver si me puedes ayudar Con el problema que tuve Creo que es el esqueleto Que me está dando problema De todos modos Te copié como lo tengo De todos modos Me imagino que Si está mal Ya es tarde Porque ya yo lo mandé Igualito No, no hay problema Las preguntas Si me permiten Hacemos así Cerramos acá la grabación Para que no se haga tan extenso Y nos quedamos Respondiendo las preguntas Que hagan falta Si les parece Lo que es clase Contenido Cerramos acá ¿Sí? Así que les agradezco Y nos vemos En la clase que viene Chicos Un abrazo grande